Solo tú me acercas a mí, solo tú eres parte de mí Y contigo llueve el sol, mi vida se llena de luz A tu lado he descubierto otro amor Has escrito para mí el manual de la felicidad Mi mundo es mejor porque tú estás aquí Solo tú me acercas a mí Solo tú eres parte de mí Todo el día es carnaval Sabes organizar una excursión a mi corazón Voy corriendo tras de ti como el viento campo a través Te hago creer que nunca te alcanzaré Solo tú te haces querer Solo tú me prometes volver Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Me acercas a mí Solo tú Eres parte de mí Te hago creer que nunca te alcanzaré